A víspera de celebrarse el 191 aniversario patrio, el Gobierno Regional de Lima entregó baldes de pintura a la Comisaría Santa Cruz Blanca y Huacho, con la finalidad de mejorar la infraestructura de las dos dependencias policiales ubicada en la provincia de Guaura. El encargado de llevar el donativo fue el jefe de la Unidad de Control Patrimonial, licenciado Juan Valencia Campoverde, en representación del presidente Javier Alvarado González del Valle. En la Comisaría de Cruz Blanca se entregó al Alferes PNP Carla Paredes Ruiz y Brigadier Julio Olivares García, efectivos del Departamento de Tránsito de Ptram, Sección de Protección Vehicular. Y en la Comisaría de Huacho, el Alferes PNP José Elorriaga Torpoco fue el encargado de recepcionar el donativo y sostuvo que esos apoyos serán de mucha utilidad para mejorar los ambientes del puesto policial, del puesto policial. Gobierno regional en nombre del presidente Javier Alvarado González del Valle y en la representación de nuestro gerente general, el doctor Fernández Estrella, que vamos a hacer entrega de 12 galones de pintura para los interiores o donde usted vea mejor conveniente la distribución de ellos, ya que es una campaña dictada y para cumplir de parte del presidente del gobierno regional. En estas actividades que se nos avecina, fiestas patrias, siempre todos remodelamos los ambientes y vemos que la necesidad de las instituciones como la policía que también nos brinda seguridad y nos cubre y nos protege a todos los ciudadanos de esta ciudad.